hola hola buenos días buenas tardes buenas noches donde quiera que me vea y a la hora que me vea gracias por estar ahí hoy es 24 de diciembre me quedé aquí en mi casa tranquila mansa y me voy a hacer una comidita e me voy a hacer una comidita y la voy a pasar bien sin mucha gente ni nada pero tranquila aquí en mi casa le voy a enseñar qué es lo que voy a hacer de comida para hoy 24 de diciembre yo pasarla tranquila que mi casa bien comiendo mucho y sin mucho desarreglo sin mucha bulla y sin mucho berenjenal vamos a ver que nos dicta el 2022 así es que feliz navidad para todos espero que le estén pasando bien en familia que es este vídeo se da a su agrado y que me comenten y comenten me aunque sea un hola ustedes me ponen ahí le voy a enseñar que lo que voy a preparar para el día de hoy para mí mi comidita miren para el día de hoy aquí tengo una carnita de cerdo y unas piecitas de pollo ya yo la la ve con vinagre suficiente varias veces y leche del sazón que yo le dejé el vídeo aquí en mi canal de que yo lo hago un sazón natural casero entonces a esto para yo ponerlo lo voy a hacer en cardero como se hacía antes no al horno sino que lo voy a poner tempranito y lo voy a dejar ahí a fuego bajito en un cardero que se vaya dorando de lado y lado y que vaya cocinando se poquito a poquito mire esto un cerdito tiene un poquito de grasa es como de pierna está esta parte del cerdo entonces ya yo le eche el sazón entonces se mueve y se mueve pero porque no estoy moviendo le eche el sazón casero que yo hago son bastante yo hice para hacer para almorzar el día de hoy comer en la noche cenar y lo que quede el calenteo de mañana 25 entonces aquí yo tengo aquí yo tengo lo que son también las piernitas de pollo que también me gusta hacer un pollito lo voy a hacer también en otro calderito individual y lo voy a dejar ahí también a fuego lento a esto ya yo le eche el sazón lo vamos a dejar ahí marinar un buen rato entonces le vamos a echar un poquito de sal pero no tengo un poquito de sal molida le voy a echar un poquito de este sazonador y le vamos a echar un poquito de orégano y ya la bajé aquí de esta vieja para darle un poquito de color eso es todo lo que le voy a echar a esta carneta entonces yo le echo un poquito de este sazonador todo y se me está cayendo un poquito de este sazonador no mucho un poquito ahí para qué también con un chín de sazón y ya ahí está más que bueno le vamos a echar aquí un poquito de sal y un poquito de sal molida así un poquito de sal molida y porque nada más tengo una mano con la otra mano estoy cogiendo la camarita y echarle sal a todo ese pollito ahí y vamos a echar un poquito de establecita aquí en la carne con otro puntito más y le vamos a echar puede la sal vamos a echar orégano en polvo buscar otra cucharita y aquí yo tengo mi orégano en polvo vamos a coger un poquito de orégano en polvo y lo vamos a polvorear así igual al polvo también le voy a echar un poquito de pimienta un poquito de pimienta molida de esta pimienta que tengo acá y así vamos a ponerla del otro lado que yo creo que de este lado tiene los pollitos más chiquitos entonces le vamos a echar un poquito ahí un poquitico ahí acá 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 ya para que no pique mucho y luego le vamos a echar un poquito de esta vieja que ya yo había preparado para los pasteles en hoja de yuca y de plátano aquí en la cucharita vamos a medirlo ahí por si cae alguna semillita como tengo vamos a hacerlo así ahora sí para no marearla posee la camarita entonces esto lo vamos a sazonar así ya tiene todos los ingredientes que yo le voy a echar a mover bastante bien y este es el cerdo y aquí está el pollito aquí está el pollito entonces a estas dos cosas que están aquí al cerdito y al pollito vamos a echarle un poquito de vida como yo le dije entonces vamos a colocar el colador para colarlo así ahí en la cuchara que caiga ahí en la cuchara que no se nos pase y así le vamos a echar ese poquito para que le dé un colorcito extra al pollito también le vamos a echar un ching así era que mi mamá le daba color le daba un colorcito extra antes de llevarlo hornear lo así lo aprendí y así me he quedado al pollito le vamos a echar aquí está levantarlo un poquito un poquito de esa vija frita y lo vamos a poner de lado y lado a esto así así lo vamos a dejar luego ahorita cuando lo vayamos a poner a al fuego en el estandero vamos a dejar un rato una hora o dos horas y lo vamos a dejar ahí y lo vamos a dejar ahí marinando ya cuando yo lo vaya a poner en el cardero yo le voy a hacer un clic para que ustedes vean como esa carnita yo la voy a poner ahí a fuego bajito hasta que se cocine aquí están las dos ahorita cuando yo la vaya a poner ahorita cuando yo la vaya a poner en el cardero entonces yo le voy a seguir grabando para que ustedes vean y esto tiene un olorzazo muy bueno le voy a echar un chisma de como de orégano que a mí me gusta eso es al gusto de ustedes de cada uno de cada quien ahí ahí está ahí está ahí ahí está entonces ahorita cuando lo vayamos a poner lo vamos a dejar ahí ya tapadito una que será una hora hora y media y luego lo ponen también yo me quiero hacer miren chicas también yo tengo aquí unos guandulitos poquito que me quedan pero esto lo vamos a utilizar yo quiero hacerme un morito de guandule con coco ahorita cuando yo lo vaya a poner yo le digo como que le vamos a echar al morito de guandule con coco y también vamos a poner a cocinar unos cuantos pasteles en hoja de lo que hicimos aquí en el canal también ahí vamos a hacer una ensaladita mixta con papa mayonesa y ese tipo de cosas miren la carne también así quedó la carnita ahí está ya sazonada la vamos a dejar ahí la vamos a tapar la vamos a dejar ahí una hora y media más o menos que se marine y que coma saborcito miren chicas después de casi dos horas aquí viene la carnita para ponerla a cocinar entonces yo puse a calentar después a calentar este caldero aquí lo tengo a fuego alto este calderito aquí que lo vamos a cocinar yo no le voy a echar ningún tipo de grasa yo solamente lo voy a echar ahí ahí para para que aquí está caliente esto es súper caliente para que aquí cocinar nuestra carnita miren esta así yo la puse en la nevera la puse en la nevera a reposar a marinar así a reposar a marinar así miren a a a a a a entonces yo la voy a echar así yo la compré así porque no la quería comprar entera pero también la pueden llevar así en un molde de eso de hornear y la ponen en en al horno yo la quiero así aurait a a a e a e a tal así Vamos a poner esta otra, así, ahí. Vamos a dejar estos pedacitos por ahí. Y la vamos a dejar así. Le vamos a ir dando vueltas a medida que vaya soltando el juguito. Y lo vamos a tapar para que sube. Lo vamos a dejar que la carne esté... A la tapa. Que la carne esté acá. Así. Vamos a tapar ahora. Ahí. Vamos a tapar aquí. Y ahí lo vamos a coser. Lo vamos a ir mirando, dándole un tiempecito a que vaya dorando de uno y de otro. Se va a sudar. Lo vamos volteando en la misma agüita hasta que se cuesta por completo. Lo mismo le vamos a hacer al pollito. Lo podemos echar aquí, si ustedes quieren, o lo hacemos en otro cardero. Miren, lo que voy a hacer es que lo vamos a dejar cocinar el cerdo aquí aproximadamente media hora, una hora. Y luego le voy a poner ahí mismo, como es poquito, le vamos a poner el pollo después al ladito, cuando ya lo volteemos. Eso es lo que vamos a hacer, para no ocupar tantas cacerolas con la misma cosa. Vamos a cocinarlo todo ahí. Le vamos a ir echando el juguito de la carne que tiene, del pollito, a medida que se vaya secando. Y se va a ir dorando y se va a ir consumiendo. Y eso va a quedar, miren, para ocuparse los dedos. Así es que seguimos el proceso. Miren, ahí está. La volteé. Ven, ahí, ahí está. Esto se cocina así. Ahí. La volteé y le eché un poquito de la agüita o el sazoncito que teníamos aquí. Lo voy a echar otro poquito para que hierva esa carne antes de dorarse. Deja un chinchín ahí. La vamos a tapar ahora. Sí le vamos a poner ahora el fuego bajito ahí. Como si fuera en el horno. Así, fuego bajito. Y lo vamos a dejar bien tapadito ahí con esa agüita. Miren cómo está. Eso se ve deliciosa, esa carnita. Lo vamos a dejar ahí. Hasta que ya se cueza. Luego le voy a poner estas piernitas que las teníamos ahí. También adobada, sazonada. Le vamos a poner estas piernitas ahí al lado. Pero vamos a dejar que la carnita de cerdo se cocine un poquito más. Como el pollo es más blandito. Lo vamos a dejar ahí que se cueza un chinchín más. Y luego lo echamos y lo tapamos para que se cocine ya por completo. Así es que, mis chicas, así es que vamos hoy 24 de diciembre. Miren lo que me regalaron. Me han regalado esta bebida, señores. Que yo realmente no soy de beba. Yo no bebo. Pero ahí me regalaron un ponche crema de oro. Miren, señores. Ahí está. Y miren este. Un Sonsi Especial 1793. Su santísimo. El que se beba esa. Ay, ay, ay. Y miren este otro. Es un Sidra Carracina. Fundado en el 1857. Ay, Dios mío. Eso santesco. Yo no soy de beba. Lo vamos a dejar ahí. Como que, tú sabes. Para impresionar. Así es. Bueno, así es que vamos. Vamos con todo esto. Con todo esto. Ahorita cuando ponga el morito. Y ponga las otras cositas. La vamos a ir haciendo aquí. Este 24 de diciembre del 2021, señores. Esto va a ser. Arturo y pico. Para hacer el moro de gondoles. Aquí yo tengo un poquito de aceite. Ahí tenemos. Con ají morrón. Ají cubanela. Y cebolla para sofreír. También a esto. Le vamos a poner una latica de leche de coco, miren. De coco. Para que mi amorito sepa a coco. Y protagonista. O guandules. Entonces, vamos a ir sofriendo. Este. Este guito que está aquí. Se está sofriendo. Vamos a poner un poquito de sazonador. Y ya vamos a poner un poquito de sazonador. Y ya preparamos. Y ya. Vamos. Solo vamos a dejar un poquito ahí. Que se vaya mareando. este está así ahora le vamos a echar un aguantule para que se vaya a soprender le vamos a echar la sal suficiente para el arroz le vamos a echar de esta lata de leche de coco le vamos a echar la mitad porque es mucha y le vamos a echar un poquitín de agua miren, esto va así y le vamos a echar un poquitico de agua no mucha, pero así un poquito ahora lo vamos a tapar y lo vamos a dejar que hierva luego que hierva le vamos a probar el ajo, la sal y luego le vamos a echar el arroz miren chicas, así va la carnita miren, miren como va vean ustedes vamos a moverla vamos a voltearla yo le eché las dos piecitas de pollo que vamos a echar conjuntamente con esta para no poner otra cacerola con esas dos piernitas sino que se cocine todo ahí juntas lo vamos a voltear lo vamos a voltear vamos a voltear volteamos así se cocina de ambos lados miren ese cuerito es el primero cuerito que yo me voy a comer si dios quiere y ahí está, se está cocinando todo esto vamos a volver a tapar está a fuego bajito vamos a volver a tapar y miren aquí de este lado de este lado miren, ahí ya tengo unos pasteles en hoja lo que hicimos aquí en el canal y también esos pasteles en hoja nosotros los pusimos con agua, ajito, orégano, sal y un poquito de naranja agria y lo vamos a voltear para que se vayan cocinando uniforme ahí está si se le sepa un poquito el agua volvemos a echarla así es que de nuevo vamos a ir y vamos a tapar y vamos a seguir esperando a que todo seco se cocine para servirlo miren, aquí ya está hirviendo el agua de coco para echar nuestro arroz si usted no la quiere así blanquita usted le puede echar un poquito de pasta de tomate o le puede echar un poquito de cúrcuma a mí me gusta más con cúrcuma esos son ingredientes opcionales pero lo vamos a hacer así blanco ahora que está hirviendo nosotros le vamos a echar, miren aquí el arrocito le vamos a echar el arroz ahí lo vamos a mover está muy bueno de sal está bueno de todos los ingredientes de sazón y esto lo vamos a dejar miren como va esto miren miren la luz miren como va eso miren como va esta cosa miren wow como ese guandulito se va a ir para hoy comer este locrito este morito esto es un moro aquí se le llama moro de guandules con coco entonces lo vamos a tapar y vamos a dejar que el agua se termine de secar y luego ustedes van a ver el proceso así va nuestro morito miren vamos a moverlo ya se le ha secado toda el agua vamos a moverlo para ya luego taparlo y dejarlo todo ahí que se termine de secar eso es un morito de guandules con coco ya ahora vamos a dejar que se cocine el arroz que se cocine el arroz que se cocine el arroz lo vamos a tapar y le vamos a bajar el fuego bajito y vamos a dejarlo ahí por espacios de 30 minutos y luego lo tapó y luego lo tapó destapado miren chicas así quedó el morito miren así quedó el morito así quedó el morito